La cobertura del combate del mejor peleador del mundo en los pesos pequeños, Román Chocolatito González, ante Steven Monterrosa, es presentada por Baterías LTH, El Alma de su Automóvil, Motinza, Calidad, Garantía y Servicio, Tecnomotos, Motopartes, Imgesa, Agricons, Emaco, Centro de Imágenes Diagnósticas, San Sebastián en León El bicampeón del mundo, Román Chocolatito González, no tuvo problemas para mantener su invicto al noquear en el tercer round al colombiano Steven Monterrosa En el combate estelar de la cartelera organizada en el Hotel Holiday Inn, Román subió al ring a como se esperaba, imponente y contundente Ya que desde el primer asalto atacó sin piedad a su oponente, mandándole a la lona con este potente gancho de izquierda En el round 2 González continuó su ataque demoledor, siempre atacando las partes bajas de su rival, pero también atacó más a la parte del rostro del colombiano quien se encontraba bañado en sangre, sin embargo Monterrosa volvió a visitar la lona con otro potente gancho de izquierda El Chocolatito estaba dominando ampliamente al sudamericano en el episodio 3, hasta que el referido Nofre Ramírez decidió suspender la pelea a los 2 minutos con 27 segundos de este capítulo Un buen muchacho, un muchacho que en verdad es muy fuerte, pero bueno las condiciones vos sabes que te hacen superarte mucho Pues gracias a Dios todas las cosas han salido muy bien y pues muy feliz con mi familia, con mi pueblo y con toda la gente que me maneja porque para mí es un honor de pelear aquí con todos ustedes Ya, ¿qué es lo que espera ahora Román Chocolatito González en su futuro? Bueno, hay una pelea pendiente en Japón o en los Estados Unidos, esperamos en Dios que esa pelea se venga, ¿me entiendes? Muy feliz estoy y todo lo que venga todo es bendición para mí En el primero y segundo asalto, sí, estaba un poco flojo, pero ya en el tercero me le paré de cuerpo a cuerpo y sentí que podía y cogí unas manos buenas, pero no era para que me pararan el asalto y pararan el asalto ¿Vos crees que la decisión del árbitro no estuvo correcta? No, sí, porque yo podía dar más, sentí que estaba cogiendo más confianza, me paré ahora en el último asalto, me paré bien El Pino Leero elevó su récord a 33 victorias, 0 derrotas con 28 knockouts En cambio Monterrosa perdió su invicto desmejorando a 9 victorias, 1 derrota y 2 empates con 8 knockouts En la pelea semiestelar, Carlos el Chocorroncito Buitrago se impuso en un cuestionado fallo técnico unánime a José el Pueblo Aguilar en un resultado que fue abuchado por los aficionados asistentes a esta cartelera Lamentablemente salió un cabezazo muy intencional, que aunque dice que no es intencional pero sí, yo sé que él traía la idea de cabecearme para troncar mi carrera pero creo yo que esto no va a tronchar mi carrera porque ustedes saben que estoy a cara de una pelea de título del mundo y sigo después de unos 15 días de descanso que se cierra un poco más la herida vamos a seguir trabajando en el Ignacio para la pelea de título del mundo Me acabo de dar cuenta que Moisés Fuentes ganó por nocavo a Iván Calderón Saben ustedes que Fuentes se va para la 108 pero creo yo que todavía no lo pierdo de vista porque posiblemente viene a la pelea con él Me le fallé y no le se tiene nada de pegada ¿Eso es una estafa mal del boxeo? Esa es una estafa mal, ya lo hicieron con Guito Capo y me vuelven y lo hacen conmigo ¿Vamos a ir en la revancha? Claro que sí, me la merezco, estoy seguro que me la merezco ¿Fue un robo a mano armada? Descaradamente se puede decir, fue un robo En el tercer combate en orden de importancia el cubano Joandri Salinas se impuso por decisión unánime al nicaragüense Eliezer Lanzas Salinas ganó en las tarjetas 98-92, 99-91 y 96-95 En otros resultados Walter Castillo noqueó en 6 rounds a Elvis Ramírez David del Piolín Morales volvió a ser derrotado por Rafael Castillo en pelea de revancha la cual terminó por decisión mayoritaria en 6 rounds y Eliezer Quesada derrotó por puntos a Orlando Solano La cobertura del combate del mejor peleador del mundo en los pesos pequeños Román Chocolatito González ante Steven Monterrosa fue presentada por Baterías LTH, El Almades Automóvil, Motinsa, Calidad, Garantía y Servicio Tecnomotos, Motopartes Imgesa, Agricons, Emaco, Centro de Imágenes Diagnósticas, San Sebastián en León